Sobre las teorías literarias formalistas. Una genealogía de la literatura permite identificar históricamente, desde criterios ontológicos que no gnoseológicos, una serie de paradigmas en el desarrollo de la teoría literaria, en los que se observa un desplazamiento que va del emisor al receptor y que alcanza incluso en nuestra época los mediadores, posprocesadores o transductores del fenómeno literario. El primero de estos paradigmas es de base aristotélica, los tres siguientes, autor, obra, lector, derivan de los presupuestos de la epistemología kantiana y el último de ellos, el transductor, es un agente literario especialmente relevante desde los criterios del materialismo filosófico como teoría de la literatura. Las teorías literarias formalistas, también denominadas poéticas formales, se interesan por las formas determinadas por su valor funcional en el texto y reconocidas a partir de las diferentes variantes literarias. Dan lugar a métodos que pretenden objetividad en sus logros, pero sin embargo derivan hacia rasgos y propiedades identificables solamente en el discurso, en una amalgama de positivismo e idealismo. Las poéticas morfológicas y funcionales, centradas en el mensaje, se articulan en torno a la obra en sí y a procedimientos de construcción textual, inmanentes. Desarrolladas desde los comienzos del siglo XX europeo como reacción a las corrientes del positivismo histórico, pretenden la objetividad y la comprensión del significado literario en sus límites textuales, atendiendo a las formas, teorías, formales o morfológicas y a las funciones, funcionalismo. Las poéticas formales y estructuralistas incurren en la falacia teoreticista, al hipostasiar la forma de la interpretación frente a la realidad ontológica, pragmática y contextual de materiales literarios fundamentales como son el autor, el lector y el crítico o transductor. En suma, incurren en una reducción formalista primogenérica o M1, en virtud de la cual todo es texto, lo que les lleva a proclamar dogmáticamente la afirmación de idealismos o butats, tales como que el autor ha muerto, propias de Golanbach, o que el autor es una función social o textual, propias de Foucault. 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 Foucault.